Podrías perder la cuenta hoy mismo, en serio. Que te parta la cara con el recuatro o que te repiente la cabeza. Sofía, Raya Baja Suez Kun, ¿no? Sí, sí. Vale, te cuento, es que estoy aquí en la central ahora mismo y te he llamado antes como te ha parecido que tu móvil no contestabas o debías estar haciendo algo, ¿no? Sí, sí, eso es para ti. A ver, soy Jorge Tortoledo, Community Manager aquí en Instagram España, aquí en Madrid, y tenemos un problema con tu cuenta. Yo soy el que da verificaciones a todas las cuentas de personajes conocidos, ¿entiendes? Y nosotros lo que hacemos es verificar cuentas como la tuya, la estábamos valorando esta misma tarde y no te podemos hacer la verificación. ¿Y qué vamos a hacer? Porque tú tienes ahora mismo, lo estoy viendo yo ahora mismo aquí en central, y tienes 140.000 seguidores, ¿no? Según me aparece aquí, que Juan está verificando los datos ahora, te tendríamos que dar la verificación esta misma semana, es decir, el tic azul. Ah, pues bien. El problema está en que tienes una foto de hace aproximadamente 27 semanas que aparece con 4977 likes, que es una foto encima de un coche. Entonces, esta foto nos salta aquí como un strike, es decir, que esta foto no tendría que estar pública. No podemos verificar cuentas con fotos de este tipo. Bien, pues la quito, ¿no? A ver un momentito. ¡Juan! Ah, qué bien. Me escucha, ¿no, Sofía, igualmente? Sí. Es que estoy en manos libres. Mírame el código de Sofía-Suescun. Sí, la concursante de gran hermano. Qué bien. Estás arriba de un coche, no sé si la reconoces. ¿Un coche blanco? Y esta foto, claro, es que tú tienes público que es menor de edad, no sé si lo sabes también. ¿Cómo? Que tienes público menor de edad, es decir, menos de 18 años. Ah, sí. Por eso están las restricciones en ciertas fotos, tienes que entenderlo también. Pues son a ver normal las fotos, ¿no? Es que las restricciones de Instagram, Facebook y Twitter... Vale, que tengo café, que es que tengo una prisa, tengo que coger a los tres. Pues tendríamos que firmar esto. Y ya te doy los permisos y te verifico la cuenta esta misma tarde, porque si no, podrías perder la cuenta hoy mismo. Eh, ya, pues es que no estoy en Madrid. Pues entonces tendríamos un problema. ¿Qué día vienes a Madrid? Pues... El viernes o el viernes, ¿vale? Ya te avisaré. Adiós, merci. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué diría? Eh, estoy buscando a Sofía Suezkun. Soy Jorge Tortoledo, Community Manager de Instagram España. ¿Me puede pasar con ella, por favor? ¿Sabía usted que va a ir esposado porque usted está intringiendo todas las formas y está hackeando por ahí móviles y de todo el... Eh, le estoy hablando totalmente en serio, no sé quién es usted. Vale, de acuerdo. Buenas tardes, estoy con mi compañero y me voy a saludar. Muy buenas tardes. Y vamos a redactar el contrato de los de Instagram para esta chica. ¿Qué es lo que quiere usted, por favor? No podemos verificarle la cuenta hasta que esa foto no se borre. ¿Y también comes pollas? ¿Cómo? Pollas, comes pollas, ¿no? ¿Me puedes dar tus apellidos, por favor? Jorge Tortoledo. ¿Tortoledo? Tortoledo Alcántara. ¿Tortoledo qué es? Alcántara. Ya se lo coméis. No la pegaré un mesito, guapo. ¿Cómo? Yo voy volado. Chabalín, ¿tú te crees que sois tibibollas o cómo va a entender a este? A ver, te la estoy diciendo totalmente en serio. Te la estoy diciendo totalmente en serio. A ver, tenemos un problema con esa foto. Pero a ver, pero a ver, ¿qué te creías el otro tío? Que me ibas a robar la cuantita del móvil. ¿Qué crees que tengo la cara de tibollas o algo así? Nosotros no robamos nada a nadie. A nadie vamos a robar nada. ¿Qué es una cuantita del móvil? Qué penita. De verdad. ¿Qué tienes hambre? ¿Y crees que te quita un bocadillo? Te mando mil euros. ¿Qué es eso, chico? Que me sobra la paz. A ver, creo que te estás confundiendo de persona. Es verdad que hagas esto por una puta cuesta de 10.000 seguidores apenas. Pero que no te estoy intentando robar nada yo. A ver, es normal lo que llenas porque ahora te haces caca, sabes que está la policía detrás. A ver, que me da igual quién esté, como si esté el papa. ¿Me entiendes? Vale, vale. Eh, bueno, sin más, chico. Estás preparándote para lo que te tocan. A ver, buenas tardes. Esto es todo un show que se viene haciendo desde hace una semana, Sofía. ¿Me entiendes? ¿Me escuchas? Escucha. Pero escúchame bien, esto es un show. A ver, hablamos desde el respeto y hablamos bien. A ver, que en ningún momento robamos nada nosotros. Creo que te confundes con... Escúchame bien. Creo que te confundes con la persona que te está intentando robar la cuenta a ti. Nosotros somos un show. No, 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 no. En ningún momento te hemos faltado el respeto. Espera, espera, hazme lo que es Brónica. ¿Por dónde has sacado mi teléfono? Cuando me hables bien, igual te lo digo. Porque esto ya es un poco de falta de respeto de la forma que te estamos hablando, te estamos explicando. ¿Qué vas a hacer que chupar los pies? Vas a hablar como yo quiera. Me lo vas a chupar con la lengua final. ¿Me duele a mi teléfono? Me voy a tomar por cul... Madre mía, la niñata es... Escribete y verás todo lo que viene detrás. Es la plena que captura todas tus felicidades. No es bien, no, 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 no. No, 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 no.